Ahora vamos a practicar más una de las ideas y vamos a enfocarnos en respirar. Necesitamos el aire para vivir. Cuando vapeamos, afecta los pulmones y no podemos respirar muy bien. Cuando estamos estresados, es una buena idea respirar para calmarnos. Entonces, primero tenemos un ejercicio que se llama cuatro, tres, siete. Vamos a inhalar por cuatro, guardar la respiración por tres y entonces exhalar por siete. Cuatro, tres, siete y lo vamos a hacer dos veces. Entonces, todos conmigo. Vamos a inhalar. Aquí vamos. Y vamos a guardarlo por tres y entonces vamos a exhalar por siete. Es difícil exhalar por siete. Una vez más. Vamos. Muy bien. Y cuando contamos y pensamos en la respiración, no podemos pensar en otras cosas que nos causan el estrés. Ok. El segundo ejercicio es inhalar y poner el cuerpo así. Ok. Y cuando exhalamos, vamos a calmarnos. Vamos a relajar todo. Ok. Entonces, vamos a hacer como cinco y cinco. Inhalar por cinco y exhalar por cinco. Ok. Aquí vamos. Vamos a inhalar y exhalar. Y muchas veces durante el día los hombros van hacia las orejas y tenemos que bajar los hombros. Entonces, una vez más. Ok. Vamos a hacerlo por cinco y vamos a relajarnos. Muy bien. Y se puede hacer por todo el cuerpo. Desde los pies hasta la cabeza este ejercicio. Oh. Esto es uno de mis favoritos. Vamos a inhalar y cuando exhalamos, vamos a hacer el sonido de las abejas. Ok. Entonces, vamos a inhalar por cinco, tal vez. Y también exhalar por cinco, pero siempre haciendo el sonido de buzz. Ok. Tres veces. Aquí vamos. Muy bien. Otra vez. Y una vez más. Sí, and you end with a smile. Muy bien, todos están más felices. La última, voy a dibujar un cuadro con mi dedo y ustedes también pueden dibujar el cuadro si quieren. Vamos a inhalar por cuatro, guardar la respiración por cuatro, exhalar por cuatro y entonces descansar un poco. Cuatro veces. Cuatro, cuatro, hay dos Martins. Cuatro, 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 dos. Cuatro, 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 dos. Cuatro, 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 dos. Oh, hay un Martín. Súper. Ok, la última, el último ejercicio. Aquí vamos. Vamos. Vamos a hacerlo tres veces más. Se puede respirar por la nariz o inhalar por la nariz y exhalar por la boca. No importa. Ok, aquí vamos otra vez. Dos veces más. Una vez más. Y así, ok. Y así, Tyler, podemos aliviar el estrés con la respiración y no vapear. Ok, Tyler? Tyler dice que sí. ¿Dónde están mis estudiantes? Todos están congelados. Ok, adiós a todos.